Para realizar un correcto autoestiramiento de este tejido, colocaremos al paciente en bipedestación. Le pediremos que apoye la base de los metas en un balón o algo parecido, dejando el talón apoyado y la planta del pie al aire. En esa posición le pediremos que eche el cuerpo hacia adelante, dejando caer el peso sobre ese pie, para que se aumente la flexión dorsal de los dedos y del pie. Es muy importante que el contacto con el balón se realice con la base de los metas y no con los dedos, porque si no estaríamos realizando un estiramiento del flexor común de los dedos y no de la fascia. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces.